Por eso, José, con relación a los galleros, los políticos que hacen aglomeraciones, el ex NBA, Luis Felipe López, se regó el domingo. Pero, espera, espera. Se regó el domingo. Oye, en una parte le doy la razón y en otra se la quito. Igual, coincido contigo. O sea, tú no me puedes decir que personas sin mascarilla, como las que se están viendo ahí en ese video detrás, el mismo Luis Felipe López sin mascarilla, arriesgándose, no hemos salido del COVID-19. El barrio hay que cuidarlo. Y si tú quieres cuidar el barrio, tú no puedes permitir aglomeración. Ahí tenían que andar más de 500 personas en ese momento de celebración. Fue una locura. No se le permitió a las Eglas Ibaeñas, no se le ha permitido a nadie. Entonces, Luis Felipe, tú tienes que cuidar a tu gente, claro. Como un líder comunicante que es y deportivo. El maltrato, ni a la policía ni a nadie se le puede permitir, pero tampoco la aglomeración, Luis Felipe. Y romper los protocolos. No. Dele para atrás al video, señor director. Y póngalo completo, por favor. Cuando le están dando las explicaciones a él. Súbelo. Y dele volumen. La salida ganaron y no pudieron celebrar. Nosotros, lamentablemente, nosotros ganamos el tiempo de pandemia y tenemos que hacer entender, nosotros como líderes, y como líderes, hacer entender al pueblo que no puede haber celebración en este momento. En otro momento se planificará. Tenemos que estar conscientes, ya la mayoría se fueron todos. Todos, 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 nos vuelven la garganta a decírselo y no nos vamos a cansar de repetírselo. Pero ahora mismo vienen los camiones y nos vamos a ver obligados a llevarnos a todo el que esté violando el texto presidencial. La aglomeración está prohibida. La aglomeración está prohibida. No, no, no. ¿Por qué lo llevan? Ven, ven. Ven, ven. Vemos no. Ven. ¿Por qué se lo llevan, coño? ¿Por qué se lo llevan, coño? Ven, ven, coño. ¿Cuál es la injusticia? ¿Por qué se lo llevan? Nadie está rompiendo nada. Ven, ven. ¿Por qué se lo llevan, coño? ¿Cuál es la injusticia? ¿Por qué no hay injusticia? ¿Por qué se lo llevan? Lució muy mal la estrella del baloncesto. De Santiago y del país. Muy irresponsable se vio él. No, no, así no. El agresividad nunca, nunca agresividad. Usted es un líder. Y calma a tu gente. Usted es un ente pacificador allí. ¿Tú te imaginas que la comunidad se lanzara a las calles y entonces agredir a la policía? En ese momento, y él en el medio de eso. Ahora yo lo que te digo es lo siguiente. Luis, no se podía celebrar. Punto. Ya. Si salieron, no hubo control de la masa, llegó la policía a replegarse. Muchachos, vámonos, que no se puede, tranquilo. Y vamos a agarrar en ese momento a lo que está preso y usted negocia con el coronel. Pero después que el coronel se lo entregue, tampoco quiera caerle a patadas prácticamente al coronel. De decirle, coño. Irrespetuoso. No, espérate. En cualquier otra parte. Amarrado. Ahora, eso es un ejemplo de que yo puedo hacer lo mismo también. Claro. O sea, si a mí me llevan tres gente a presa, a mí, ah, déjame a los muchachos y le déjame un rebote a mi hija, loquito. Apéjamelo, muchachos. Ya hay dos modas. Hola. Sí. Sí. ¿Y esa teoría que tú has traído? ¿Qué tema es que tú quieres poner? Oye, ¿en qué vuelo que tú andas? Gracias, gracias. ¿En qué vuelo fue que llegó? ¿Eh? ¿En qué vuelo fue que llegó? Dominicana de aviación. El diablo. Dominicana no, yo creo que aquí había unas llamadas. 4 o 5 temas ahí. Eso pasa, José. A esta hora del día. No. Le hemos dicho y le hemos recomendado que deben almorzar para ver este programa. Ese se bebió un vaso de avena, el peso fue que no se salía del jarro, como dicen en el campo. El cerebro no. No. Se ha procesado. Se desconectó. Oh, 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 oh.